Descargar BIT y obtener 84% de ganancia en cada viaje. Realmente para mí ir a Francia es una oportunidad muy grande, ya que me ayudaría mucho a crecer como atleta. Y lo principal es mejorar como atleta, pero para poder representar a Costa Rica de la mejor forma posible, como se ha estado haciendo desde que se inició, porque siempre se busca dejar al país en alto. Y ir a Francia, sabiendo francés, es una oportunidad más, porque se aprende muchísimo mejor y se practica con personas que ya hablan desde nacimiento ese idioma, entonces es como un premio doble, se podría decir.